y de puerto rosario nos vamos a tamaño donde tenían este fin de semana pasados tanto sábado domingo como esa prueba de valedera para el campeonato de españa de montaña y valedera para el campeonato provincial insular de tenerife vamos a una primera parte donde vamos a ver hasta el vehículo 33 de aire en chávez que por desgracia tuvo un accidente bastante fuerte pero sin consecuencias personales las ¡Suscríbete al canal! 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 Era que estábamos viendo, no era el señor Ángelo Balón, que lo durmió en el puesto 12. Ya digo, son bastantes los inscritos, bastantes los BMW, estamos viendo el vehículo 43 que terminaba séptimo de Armando Díaz con el BMW M3 con un tiempo de 6.20, 304, 42, terminaba en el puesto 24, en este caso Sergio Luis con el BMW M3 con un tiempo de 6.57, 724, cruzándolo. Vehículo 41 de Alberto García con la Renault Clio Sport, terminaba en el puesto 13 de la General con un tiempo de 6.34, 0.45. Alexis Martín, vehículo 40, terminaba en el puesto 29 con el Opel Adam SN3 con un tiempo de 7.06, 302. Vehículo 39 del Club de Los Ángeles con el BMW M3, 23, inyección, terminaba en el puesto 135 con 7.17, 550, cruzándolo. Vehículo 38 de Gilberto Hernández con el volvaje en GTI con un tiempo de 6.44, 109, lo llevaba hasta la plaza 19. Estamos viendo vehículo 37 de GTI de Juan Francisco Gocuín con un tiempo de 7.57, 9.16. Vehículo 35 de José Blanco con el Mitsubishi Lancer Evo 9, terminaba en el puesto 15 con un tiempo de 6.36, 4.38. Aquí estamos viendo el vehículo 32 de... perdón, el 33 en este caso. Y aquí sí, estamos viendo el vehículo 33 de Airente AVE con el Ciclaven C2 GT2 hasta que tuvo el pequeño percance, un pequeño gracias a Dios y los diferentes profesionales, pero el coche quedó en el más estrecho. Aquí vemos al vehículo este que cuando se estaba acercando a la zona de... ahí están sacando bandera para que se levante porque ya... ahí el chave pues había tenido el percance. Ahí vemos el coche aceite que había en la carretera y bueno, no se dieron cuenta y ahí están los resultados, un golpe bastante fuerte, porque gracias a Dios y consecuencias presionadas.